Buenas tardes, yo soy Nora Barquín y trabajo para Cancer Wellness Center, que es un centro que apoya emocionalmente y con programas del bienestar a personas que tienen cáncer y sus familiares. Y hoy vamos a hablar de nutrición y tengo el gusto enorme de presentar a la nutrióloga, a la licenciada de nutrición, Mónica Rojas. Ella estudió en la Universidad de Guanajuato y tiene nueve años de experiencia trabajando en problemas de nutrición y enfermedad y ahora está haciendo consultoría. Muchísimas gracias, Mónica, por estar con nosotros esta tarde y ofrecer esta plática para nuestros participantes. Te lo agradecemos mucho. Gracias a ti, Nora, con mucho gusto de participar con ustedes y agradeciéndoles la oportunidad de poder compartir un poquito de lo que sé y de lo que he aprendido durante todo este tiempo de experiencia, como ya lo comentaste. Gracias. Muy bien. Entonces, déjame ver para que tú puedas hacer tu plática. Ok. Tú puedes compartir, ¿verdad? Tu pantalla para empezar. Ok. Comparto. Ok. Un minutito. Tú me indicas si ya puedes ver mi pantalla. Sí, ya puedo ver tu pantalla. Ok. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la presentación. Buenas tardes. Muchas gracias. Como ya lo mencionó Nora. Yo soy Mónica Rojas. Soy licenciada de nutrición por la Universidad de Guanajuato. Y el día de hoy vamos a hablar de la importancia de una alimentación y estilo de vida saludables. ¿Y por qué estamos hablando de estilo de vida y no nos enfocamos específicamente a solo alimentación o nutrición, que es la parte de mi especialidad? Bueno, pues porque el modo y las condiciones en las que una persona vive, porque el estilo de vida en general es el modo y las condiciones en las que una persona vive. Este estilo de vida incluye hábitos de alimentación, ejercicio, higiene, familiares, sociales, de relaciones, etc. Y que en pocas palabras es el entorno en el que una persona se desenvuelve y cómo se desenvuelve y cómo vive esa persona. Por lo tanto, es crucialmente importante para un estado de salud. Por lo tanto, además de lo que comemos, se trata de incluir otros aspectos que tienen relación directa con nuestro estado de salud. Dentro de estos aspectos, me gusta mencionar a mí tres que para mí son los más importantes. Por ejemplo, lo que pensamos. Es decir, nuestra mentalidad y nuestras creencias. Todo nuestro sistema de creencias y de la manera en la que yo pienso va a determinar ciertas actitudes o ciertos estados de conciencia en los que yo me desenvuelvo. Por ejemplo, si yo creo o yo pienso que la salud es importante, entonces yo podré tomar decisiones y mi estado de conciencia girará en torno a mi estado de salud, porque para mí es importante, porque eso es algo que yo he creído por mucho tiempo. La parte de lo que hacemos tiene que ver con el tema de decisiones y que implican completamente a nuestro cuerpo. Es decir, todas las decisiones con las que yo conmigo en mi día a día, desde que me despierto, si me levanto tal vez un poco más temprano para pensar ir a hacer ejercicio y después irme a trabajar, o si decido mejor no levantarme tan temprano y solo irme a trabajar. De todas maneras, yo creo que lo más importante para mí es el trabajo. O si yo creo que lo más importante para mí es mi salud. Bueno, yo me levanto un poco más temprano para hacer ejercicio y estar un poco más saludable. Y por eso digo que tiene que ver con el cuerpo. Y por otro lado, pero lo menos importante, ¿qué es lo que podemos cambiar? A mí me gusta mucho esta parte o este aspecto importante de la vida porque muchas de mis consultas, muchos de mis pacientes llegan y me dicen, es que Mónica, no sé qué hice mal. O sea, no sé qué estoy haciendo mal, porque tengo mi problema de glucosa súper elevado, no puedo embarazarme, ya tengo diferentes enfermedades, ¿qué estoy haciendo mal? Y entonces, a mí lo que me gusta cambiar esta pregunta es, ¿qué es lo que podemos cambiar? No es realmente, ¿qué estás haciendo mal? Segundo, todo esto que estamos haciendo, que nos está llevando a la enfermedad, ¿qué podemos cambiar? Bueno, a lo mejor no estás haciendo ejercicio, ¿cómo lo podemos cambiar? Vamos a levantarnos a tal hora, vamos a hacer estas actividades y esto puedes hacer diferente para mejorar qué está descrito. Entonces, estos tres aspectos, lo que pensamos, todo lo que deciden tiene que ver con mi cuerpo y cómo puedo cambiar mi conciencia, o cómo puedo hacer un estado de mejor conciencia, no concentrándome en lo negativo de lo que estoy haciendo mal, sino cómo puedo cambiar y hacer de todo esto algo positivo. Estos tres aspectos, dirigidos muchas veces por un profesional y con base en mucha constancia y disciplina, se convierten en una vida saludable o en un estilo de vida saludable. ¿Y por qué estamos hablando de estilos de vida y por qué es tan importante? La importancia radica desde que un estilo de vida saludable nos va a prevenir factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades y practicaciones. Nosotros sabemos que un exceso de peso corporal, un exceso de porcentaje de gas, una debilidad muscular, son factores de riesgo importantes para la aparición de un enfermedad. Por lo tanto, si yo mantengo un estilo de vida saludable en cuanto a alimentación y ejercicio, puedo ayudar a mi cuerpo a disminuir esa grasa corporal, así mismo disminuyo mi peso, aumento mi músculo y con estos parámetros bien saludables, yo aseguro o a lo mejor prevengo un poquito más la aparición de enfermedad. También es crucial el estilo de vida saludable en el tratamiento de cualquier enfermedad. Bueno, Mónica, pues ya estoy enferma, ya tengo un padecimiento, ahora qué hago. Bueno, en el caso voy a poner un ejemplo, en el caso de la diabetes, vamos a suponer, todos los pacientes con diabetes tienen su tratamiento farmacológico, es decir, sus medicinas, pero si no va acompañado de un estilo de vida saludable, una alimentación y un ejercicio óptimo, el medicamento por sí solo no va a erradicar la enfermedad ni la va a tener controlada, ¿sale? Yo sigo tomando mi medicación, pero no he cambiado nada, sigo comiendo lo mismo pan, sigo tomando refrescos, jugos y demás, la enfermedad difícilmente va a desaparecer, al contrario, se va a complicar y este es el aspecto número tres. Si yo tengo un tratamiento óptimo y además sigo un estilo de vida saludable, retraso en muchos años la aparición de complicaciones, lo cual significa o me asegura una calidad de vida óptimo por un poco más tiempo. Es lo que yo les digo a mis pacientes, no es lo mismo tener la enfermedad a los 28 o a los 30, a que una enfermedad me aparezca a los 50, 60, estamos asegurando 30 o 20 años más de calidad de vida. Entonces esto se denuncia a que los hábitos y la composición corporal de un ser humano es directamente proporcional o es casi igual al estado de salud o enfermedad de esa persona. Y aquí lo voy a explicar un poquito más. El porcentaje elevado de grasa o la composición corporal en las personas que en las mujeres no debe rebasar el 32% del peso total y en los hombres el 22% del peso total. Pero si yo tengo un porcentaje de grasita elevado, esta grasita tiene una actividad proinflamatoria a nivel celular. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un porcentaje de grasita elevado, lo puedo ver en mis kilitos de más tal vez, esta grasita va a estar inflamando todas mis células, que es lo mismo que pasa si yo, por ejemplo, en este momento me pegara en un dedo y este dedo se me inflama, el dedo va a perder la movilidad porque está inflamado y porque hay dolor. Lo mismo pasa con las células. Si está inflamada, no tiene la misma funcionalidad, por lo tanto, esta inflamación de la célula que puede ser crónica, porque llevo muchos años con estos porcentajes de grasa elevado, está relacionada con la disminución celular, hormonal y metabólica. Entonces, como la célula no está trabajando bien, está haciendo que nuestras hormonas, nuestras células y nuestras tasas metabólicas estén trabajando a machos forzadas. Si yo todavía para este momento no hago nada, el siguiente paso es la enfermedad. ¿Y qué enfermedades se pueden desarrollar por un exceso de porcentaje de grasa corporal, de peso y una inflamación celular crónica, resistencia a la insulina, diabetes, hipertensión, cáncer, desajustes hormonales, etcétera? Muchos de ellos son muy silenciosos al inicio y que desafortunadamente cuando ya los detecto, a veces ya puede ser un poquito tarde. Entonces, por lo tanto, lo más importante y con lo que me gustaría que se queden, una de las cosas importantes que me gustaría que se queden de esta plática es la prevención. No esperarnos a que ya me duela algo, a que ya empiece a aparecer la enfermedad para poder empezar a cambiar mi estilo de gría. Porque entonces, ahora sí, bueno, ya me dejé un poquito, ya pasó, y ahora ¿qué hago? Necesito recuperar mi peso, necesito bajar de peso, bajar el porcentaje de grasa, aumentar mi músculo. ¿Cómo le hago? Y entonces buscamos en Google, buscamos en Internet, las redes sociales, el TikTok, Instagram y demás. y nos van a aparecer un montón de opciones rápidas, pierde peso en tan solo tres días o en tan solo una semana o 10 kilos en un mes. Y entonces, dentro de estas soluciones que son rápidas y que tienen evidencia científica, se encuentra, por ejemplo, la famosísima dieta cetogénica, que es una dieta en la que solamente se consume proteína y grasa, ¿sale? y un aporte muy mínimo de fibra. Pero esta dieta, si ustedes me dicen, bueno, bueno, ¿y qué funciona para bajar de peso? Claro, ¿por qué? Porque yo nada más estoy comiendo carne y grasa, ¿no? Entonces llevo una semana comiendo carne y grasa, en la primera digo, perfecto, esto es lo que yo estaba esperando, estoy bajando de peso, sabe rico, pero los artículos dicen que no es una dieta sostenible e incluso puede ocasionar algún tipo de enfermedades, dado que el consumo abundante de grasas saturadas es un motor clave para la aparición de enfermedades, principalmente de corazón y cerebro. Tanto consumo de grasas puede llegar a tapar esas arterias y venas que tienen conexión directa al flujo sanguíneo, cerebro al corazón y cuando esas arterias se tapan ocurren o los eventos cerebrovasculares, o sea, como derrames cerebrales, se puede decir, muerte cerebral o infartes en el corazón. ¿Baja de peso? Sí, baja de peso. Eso es temible, no es sostenible, es saludable, por supuesto que no es saludable. Y la otra vía de acción rápida que se menciona en muchos lados, tanto en internet como en en las redes sociales, es la restricción calórica. Es decir, son dietas donde solo comemos, que hemos visto con cubeta, la manzana. Desayuno, comes una manzana. O dietas en la dieta de desayunas, medio huevo y comes así de carne y no cenas. Entonces, esa es una restricción calórica que a la larga se ha visto en estudios científicos que no aplican a todas las personas porque no es sostenible. Habemos muchas personas que estamos acostumbrados a comer bastante bien y que el día que nos quitan ese alimento y nos quedamos con hambre, nos podemos tener remorda. Entonces, afectan muchos aspectos de la vida del humano y no es apto para todas las personas. También los estudios mencionan que estas restricciones calóricas no producen los efectos esperados en largo plazo. O sea, en el corto plazo dejar de comer, por supuesto, con la base de una perioda de peso, pero a la larga no me va a prevenir ni una enfermedad porque no mejora significativamente mis parámetros bioquímicos entre los alimentos de salud. O sea, el porcentaje de grasa no me va a bajar, tal vez sí un poquito, pero al mismo tiempo me va a bajar el músculo, ¿no? Pero yo necesito el músculo sí o sí para una adecuada tasa metabólica. Yo ya baje muchísimo de peso, pero mi glucosa sigue por los cielos, no baje colesterol ni triglicéridos y sigo teniendo niveles altos de riesgo cardiovascular. Entonces, ojo con las opciones rápidas porque nunca son ni serán la mejor solución. Hay que tratar de dejar de buscar soluciones inmediatas. Claro que queremos ya mañana bajar los 10 kilos, estar saludable pasado mañana porque ya me dijeron que hay un factor de riesgo para el primero o incluso ya me dijeron que tenemos un problema. Entonces, por mucho que queramos solucionarlo en ese momento, no es plan proverso. Dejemos de buscar este tipo de soluciones que son rápidas y que generalmente las encontramos en medios que no son confiables y mejor empecemos a emprender un camino a ser una vida más sana y satisfactoria tratando de estar siempre a la mano ya sea de cuentas específicas por ejemplo, sí en las redes sociales pero de profesionales de la salud y la nutrición o acercándonos directamente con este profesional para que me guíe a mí personalmente qué es lo que necesito para obtener mi estado o recuperar mi salud ya es perfectamente. Por lo tanto, todo esto se reduce y en todos los artículos científicos lo vas a encontrar que no hay magia, en todos los diferentes aspectos de diferentes padecimientos, varios artículos que los de los institutos se compren rapidísimo pero todos estos se reducen a que la actividad física regular y mantenimiento de un peso corporal adecuado seguir una dieta saludable y evitar el trabajo que ella también se usa es la principal línea de importamiento para la prevención de enfermedades y de desórdenes de padecimientos. No hay magia, ¿sabes? Todos los artículos científicos que dice en combinación si ya padeces un enfermedad este es un artículo de símbolo de la enfermedad y de la enfermedad pero si ya padeces algún enfermedad no hay una clave de un tratamiento formato lógico y cambios en el estilo de vida para asegurar estados óptimos de salud y calidad de vida. Eso sí tiene referencia científica, eso está en todos los artículos como vemos acá y eso sí te respalda y te asegura un poquito más una respuesta de salud. Y hablando propiamente de la enfermedad un estilo de vida saludable no se trata de comer menos se trata de comer mejor y a qué me refiero con esto siempre hay que buscar que todo lo que comamos sea de la mejor calidad no quiere decir que es el alimento más caro no quiere decir que ahora tengo que comer salmón por ejemplo que vea o se me ocurre que es una proteína muy cara o que tengo que comer orgánicos o que son los alimentos más caros simplemente se trata de evitar alimentos que son altamente procesados por la industria alimentaria que más al revito voy a darles algún ejemplo cómo identificarlos es decir buscar alimentos frescos naturales frutas verduras carnes lo más natural y de mejor calidad posible en ese aspecto ojo no es lo más caro el segundo aspecto que debemos de cuidar mucho para hablar de alimentación saludable es tener una distribución adecuada que haya un poquito de todo en nuestros platos principales porque luego tendemos a hacerlo todo hacia las carnes o todo hacia las grasas o todo hacia los cereales y eso merma o dificulta un poco seguir estándares de salud adecuados ¿de acuerdo? entonces siempre entre más variedad haya me estoy asegurando de una ganancia mejor de nutrientes por el tipo de alimentación que estoy escurgiendo otro aspecto súper importante para una alimentación adecuada es el orden del consumo y esto se reduce a que primero van las verduras no hay otra este es el segundo aspecto importante en la plática que quiero que se guiden el orden de consumo si importa y lo más importante es que van primero las verduras antes del desayuno antes de la comida y si es posible antes de la cena pero más el batito igual lo voy a mencionar y por último pero no menos importante es las frecuencias de consumo Mónica esto significa que si yo soy fan de la pizza ya no voy a poder comer pizza nunca jamás claro que vas a poder comer pizza pero el chiste está en la frecuencia de consumo si tú comes pizza todos los martes y los jueves y los sábados y los domingos por supuesto que eso es un estado no saludable de alimentación pero si dejamos la pizza para una o dos veces al mes que va de una o dos veces al mes a cuatro veces por semana entonces a eso me refiero con frecuencia de consumo los alimentos que sabemos que nos hacen un poco más de daño le podríamos decir que son más perjudiciales a la salud los espaciamos un poquito más en frecuencia y los dejamos para una o dos veces al mes y los que si son un poco más sanos los trato de aumentar en frecuencia en mi día a día sobre todo de lunes a día y para explicar un poquito sobre la calidad de los alimentos vamos a poner un ejemplo con la crema de cacahuate o mantequilla de maní es más o menos el mismo alimento nada más diferente de un nombre lo que nos tenemos que fijar y muchas veces no nos damos cuenta y no nos no nos habían a lo mejor porque no nos habían orientado pero de las principales cosas que debemos observar en la etiqueta de los alimentos es la cantidad de ingredientes que tiene para yo asegurarme de que es un alimento no tan procesado y de mejor calidad en este ejemplo podemos ver que es una crema de cacahuate y claro me proporcionan los datos de porcentaje de grasa colesterol sodio carbohidratos calorías y demás sin embargo a veces no es lo más importante lo más importante es la calidad de este alimento y en los ingredientes aquí lo podemos ver lo señale con una flechita roja y un recuadro está hecho solamente a base de cacahuate y sal tiene dos ingredientes aunque está en un bote de plástico y lo venden en el súper pero solo tiene dos ingredientes en comparación de este otro que si es un producto muy mexicano pero que luego tiene un poco más de ingredientes y me servía mucho para el ejemplo de esta presentación esta es la misma crema de cacahuate pero entonces tiene crema de cacahuate azúcares añadidos aceite vegetal sal los de cacahuate y soya entonces ya van siete ingredientes en comparación de dos ingredientes cuál está más procesado por supuesto el que tiene más ingredientes ¿por qué? pues porque el otro nada más tenía cacahuate y sal y este ya tiene azúcar tiene sal tiene soya tiene aceite tiene el cacahuate y tiene otro tipo de crema entonces el hecho de que esté formulado con más ingredientes lo hace altamente procesado y esos de repente son los que nos traen más problemas a la salud siempre hay que buscar alimentos que tengan pocos ingredientes si tenemos entre varias opciones y tenemos que elegir siempre los que no tengan azúcar y tengan muy pocos ingredientes en cuanto a la distribución que les platicaba que tendría que haber un poco de lo mismo más bien variedad en el mismo plato aquí tengo dos ejemplos en donde todo si se fija esta base de pan de entrada por ejemplo unas tapitas que tienen queso y jamón serrano embutidos pero al final de cuentas es pan podemos tener que el plato fuerte es la pizza que sigue siendo harina y para acompañar la pizza pues si tenemos poquita verdura y pasta entonces sigue siendo un cereal y para acompañar todo esto nos ponen todavía un panecito por si se nos antoja entonces se ve muy bonito claro y se ve muy delicioso pero si te das cuenta todo es cereal todo, todo es cereal en cambio si vemos este plato por ejemplo que también se ve muy delicioso pero si consideramos que las verduras siempre van primero entonces tenemos de entrada un nopal de plato fuerte tenemos un pedazo de carne con un poquito de frijoles para acompañar y nuestras tortillas más bien nuestros frijoles de guarnición y nuestras tortillas para acompañar a esto me refiero cuando tiene que ver un poco más de variedad tenemos la verdura tenemos la carne tenemos la leguminosa en los frijolitos y tenemos el cereal en las tortillas y sigue siendo igual de ritmo ¿vale? y por otro lado es empezar siempre con verduras siempre como les decía hace ratito lo ideal y un buen hábito si tú quieres incorporar un buen hábito en tu vida es empezar a comer siempre verduras ¿por qué? porque las verduras me van a amortiguar picos de glucosa van a evitar la absorción de tanta grasa de los siguientes alimentos tienen un efecto muy positivo en la digestión y absorción de nutrientes cuando van antes de nuestro plato fuerte y las podemos consumir en cualquier presentación puede ser una ensalada puede ser una sopita de verduras pueden ser ralladitas con limón y chile como nosotros las preferimos al horno asadas crudas como sean como nosotros preferimos las verduras pero van primero y si pueden ser en el desayuno comida y cena mucho mejor si solo las podemos hacer en la comida con eso ya tenemos un avance ojo si es una sopita o más bien si es una ensalada pues no le voy a poner todo el aderezo posible encima de la ensalada porque ahí ya estoy rompiendo un poco la parte saludable de la ensalada si es una sopa de verduras pues no le voy a agregar tocinos salchitas chorizo y tal porque también ya perdí la parte sana de la ensalada si es una verdurita rallada pues tampoco le voy a poner chamoy dulce porque ya perdí la parte sana de la verdura la verdura se come lo más natural posible que no pierda la esencia de la verdura o sea si es sopa de verduras es sopa de verduras si le quiero poner un poco de pollito adelante si a la ensalada le quiero poner un poquito de trocitos de queso panela y le quiero poner aceite de oliva o alguna vinagreta adelante si a la verdurita rallada le pongo un poquito de chilito y limón no habría ningún problema pero no distorsionar completamente el platillo porque entonces ahí pierdo la propiedad y entonces ¿cuáles son los objetivos de cambiar esta alimentación? o sea de proponernos una buena alimentación alimentación sana el primero y el más indispensable de todos adquirir buenos hábitos a mí no me sirve de nada seguir una dieta que me traiga resultados temporales más bien cambiar de hábitos que me duren para toda la vida ¿de acuerdo? de verdad que los resultados inmediatos no me aseguran una vida o un estado de vida saludable por mucho tiempo los hábitos de alimentación es decir las cosas que yo hago repetidamente por todos los días sí me aseguran un estado óptimo mejorar mi composición corporal asegurarme de un porcentaje adecuado de músculo un porcentaje adecuado de grasa un peso saludable en todo momento para yo para estar en beneficio de mi salud preservar la microbiota intestinal no voy a meter a hablar mucho de esto pero son los microorganismos vivos o las bacterias que viven en nuestro sistema digestivo y que su principal objetivo es protegernos de enfermedades de otros bichos que sí son malignos otras bacterias que sí causan daño absorber mejor los nutrientes evitar alergias alimentarias como intolerancias de leche algunas alergias de ciertos tipos de alimentos e incluso pueden llegar a prevenir algunos tipos de cáncer como el de colon hay mucha todavía falta mucha más investigación sin embargo ya está la lupa sobre esta microbiota intestinal por eso les digo que no voy a meter a detalle hasta que ya tenga 100% el artículo donde yo les diga los beneficios puntuales y con todo esto revertir la inflamación celular acuérdate que ese es el principal objetivo porque si yo tengo una inflamación celular crónica causada por un estado de obesidad o sobrepeso es muy probable que aparezca la enfermedad por lo tanto todo esto que estamos haciendo es para revertir esta inflamación y cómo lo tengo que hacer cómo le hago cuáles son las tautas que debo de seguir aquí las voy a mencionar de una manera muy general sin embargo bueno si tuvieras algún problema específico si sería importante que lo consultes con tu médico pero con esta idea que les voy a dar con esta guía es mucho más que suficiente y empecemos por un consumo adecuado de fibra esta fibra la encontramos en las verduras en cereales de grano entero como el arroz entero no la pasta por ejemplo si es el trigo el trigo entero y no la pasta de trigo la avena entera y no la avena el grano entero es una fuente principal de fibra las leguminosas como son los frijoles las lentejas las habas los garbanzos la quinoa todos esos es fuente de fibra las frutas por ejemplo que son nuestras principales fuentes de fibra reducir el consumo de grasas saturadas estas grasas saturadas se encuentran principalmente en manteca mantequilla margarinas y alimentos altamente industrializados viste que perdón en la crema de cacahuate tenía un aceite agregado de no sé qué cuando realmente no se necesita porque el cacahuate ya es un alimento gracioso entonces todos los alimentos ultraprocesados tienen muchas grasas pueden encontrarlos en chorizos en tocinos en embutidos entonces hay que reducir considerablemente su consumo incrementar el consumo de grasas buenas porque así como tenemos las grasas saturadas que se consideran como malas también tenemos las grasas buenas que vienen principalmente del pescado o del aceite de pescado como el aceite de salmón que es el omega 3 el aguacate las nueces las almendras pistachos cacahuate semillitas de chía o de linaza semillitas de ¿cómo se llama esto? de girasol todas esas semillitas si las podemos consumir y son grasas buenas el aceite de oliva en frío es una grasa muy buena el aceite de aguacate en frío el aceite de ajón todo eso se considera grasas buenas hay que preferir proteínas de alto valor biológico es decir una buena proteína que me da un estado óptimo para mis músculos para que construya mis músculos como es el huevo el pollo el pescado la carne de res magra es decir sin grasita porque no es lo mismo pedir un bistec sin grasita que pedir un buen corte en donde todo lo de alrededor es grasa en cuanto al huevo hubo mucho una polémica que si tenía mucho colesterol la es un poco un mito si tiene colesterol claro que tiene pero no llega a cantidades tan perjudiciales a menos que yo consuma huevo mañana tarde y noche y todos los días de mi vida bueno si puedo llegar a tener una situación pero si lo uso para el desayuno por ejemplo no pasa absolutamente nada entonces una buena proteína me hace mucho la diferencia ¿cuáles son las proteínas que no son de alto valor biológico? el jamón las salchichas el chorizo el tocino todo esto si de preferencia lo editamos por otro lado consumo diario de antioxidantes estos antioxidantes son micronutrientes que están presentes en el consumo de frutas y verduras principalmente frutos rojos pero en realidad cada verdura o cada fruta que tú consumas de un color diferente es un antioxidante diferente los rojos tienen betacaroteno los verdes tienen otro tipo de antioxidantes o sea todo por colores va cambiando el tipo de antioxidante entre más entre color más intenso tengan las fuertes y las verduras más cantidad de antioxidantes tenemos de una manera también muy buena de adquirir antioxidantes es a través del té verde o del matcha pero mucho cuidado con el matcha porque el matcha que ya venden en polvito generalmente ya viene adicionado con azúcar necesitamos encontrar uno que sea sin azúcar ¿ok? disminuir el consumo de sal y no nada más la sal de mesa que le ponemos extra a nuestros alimentos o con la que cocinamos esta sal viene integrada en refrescos alimentos altamente procesados sazonadoras industrializados etc y volvemos a lo mismo embutidos todo esto tiene mucha sal ¿no? entonces todo esto como ya veíamos en la crema de cacahuate que sí le adicionan sal pero cuando es altamente procesado todavía tiene un poco más ¿no? refrescos alimentos muy procesados por la industria de preferencia ¿no? y claramente si estamos en una mesa y estamos probando la comida siempre el consumidor hay que probar literalmente primero la comida y ver si necesitas algo generalmente con lo que tiene suficiente no hay que agregar sal extra hay que acostumbrarnos al sabor original de la comida sin la necesidad de sazonar ultra sazonar o ultra salar los alimentos en algunos casos depende del estado de salud de enfermedad se limitan los lácteos ¿sale? sin embargo en términos generales no es tan recomendable desayunar comer y cenar con leche o con yogur o con queso que esté presente en los lácteos en todos los alimentos del día no es tan recomendable que haya por lo menos estamos hablando de los adultos estamos hablando de una persona adulta y son recomendaciones muy generales por eso les pongo depende del caso ¿sale? siempre se trata muy particularmente pero generalmente los adultos ya no necesitamos la leche ¿no? o sea ya prácticamente podemos obtener las proteínas el calcio y demás de otros alimentos entonces y pueden ser los lácteos pueden ser muy inflamatorios o sea inducir todavía más el estado de inflamación de la célula por lo tanto si es una o dos veces al día está bien pero si es mañana tarde y noche y son unas quesadillas con un vaso de leche y un yogur hay que tener precaución con eso y por último pero no menos importante yo creo que hasta más importante que todo evitar alimentos con alto índice glucémico y este índice glucémico es la capacidad que tiene este alimento para elevar la glucosa en sangre al momento de ser consumido y esto se reduce a todos los alimentos que son muy azucarados como los jugos independientemente si es un jugo natural de naranja si es un jugo natural de fresa o si es una un agua por ejemplo ahorita que ay no no en la casa no todo agua se refresco pero hacemos todos los días agua de fruta natural ¿no? entonces esa agüita donde la fruta ya está molida aumenta el índice glucémico y puede elevar mi glucosa estanteada ¿no? entonces las frutas las podemos consumir siempre y cuando sean masticadas pero en jugos o en agua de preferencia no todos los alimentos dulces paletitas este chocolatitos todo esto de preferencia no galletas pan industrializado pan dulce azúcar en general todo lo que tenga azúcar vamos a ser muy cuidadosos para tratarlo de evitar altos picos de glucosa pueden ocasionar resistencia a la insulina que es el paso anterior para la diabetes y el verdadero problema de la resistencia a la insulina es que no se sienten mal y nadie se da cuenta nadie se estudia la resistencia a la insulina hasta que ya aparece diabetes cuando ya cuando la resistencia a la insulina es completamente reversible yo puedo darme cuenta que tengo resistencia a la insulina cambio mis hábitos de alimentación y ejercicio y puedo volver a un estado natural de salud yo ya tengo diabetes por mucho que cambie mi estilo de vida es muy complicado o sea la diabetes no se cura se controla pero no se cura entonces si yo no estoy seguro de hacerme mis estudios o de llevar un control estricto bioquímico en las enfermedades o en mi salud los evito en gran medida estos tipos de alimentos muy dulces entonces muy importante siempre una buena asesoría nutricia por parte de un profesional facilita muchísimo la flexibilidad del proceso de llevar una alimentación sana para que sea completamente sostenible y disfrutable desafortunadamente como nos hemos visto envueltos en todo esto de las dietas restrictivas cetogénicas y que no son sostenibles y que no son disfrutables cuando creemos en ponernos a dieta o llevar un plan de alimentación nos asustamos como ay no ya no voy a poder comer nada de lo que me gusta cuando si se puede comer lo que te gusta lo vayamos ordenando de la mejor manera necesitamos planes de alimentación que sean bien dirigidos y que poco a poco poco a poco vayan promoviendo el cambio de hábitos no necesito restringir pacientes restringidos o personas restringidas que no coman nada pero que se estén muriendo de ansiedad por dentro y que entonces vayan y en la noche un atracón de lo que sea necesitamos poco a poco ir cambiando hábitos hasta que ya se vuelva parte de nuestro día a día y de nuestro estilo de vida como lo mencionamos al principio el ejercicio forma parte crucial de este estilo de vida que tanto hemos hablado porque optimistas optimizan el transporte de glucosa del que les he hablado que se hace una curvita y que después si yo no atiendo estas curvitas se me puede generar diabetes bueno el ejercicio les he encargado de aplanar esas curvas porque entonces utiliza esa glucosa o esa azúcar para producir energía y entonces metaboliza perfectamente bien ese pico y yo no voy a tener problemas de resistencia a la insulina o de diabetes si yo mantengo ambos hábitos al pie de la letra estudios recientes han determinado que los mejores resultados los mejores beneficios a la salud cuando el ejercicio depende más de la intensidad que de la dosis ¿qué quiere decir? es más o tiene mejores resultados en mi salud un ejercicio más vigoroso o más intenso aunque sea por 15 minutos o 10 o 5 que una caminata de 60 minutos por ejemplo en donde no me implica ningún sacrificio más que estar caminando por 60 minutos ¿no? el beneficio es que mejora tiene un impacto muy positivo en nuestra en nuestra respiración o en nuestro efecto cardiopulmonar nuestra actitud cardiorespiratoria la resistencia a la insulina mejora considerablemente con ejercicios muy intensos y a menores dosis y la composición corporal se quema más grasa y se hace un ejercicio más grasa incluso si no es de fuerza y es aeróbico por ejemplo correr bailar y tal tiene que ser un ejercicio aeróbico pero tendría que ser vigoroso o sea intenso porque también está indicado para mejorar la resistencia de la insulina y condiciones normales y en pocas palabras por lo que se trabaja tanto el ejercicio es que literalmente es una magia hacer actividad física hace margen con la salud y el cuerpo humano probado y probado por nueve años de experiencia con todos mis pacientes y por mí misma en realidad el problema de este ejercicio el problema del ejercicio es la idea que tenemos nosotros realmente hacemos ejercicio porque o tuvimos una comida muy pesada la semana pasada o venimos una navidad como quiero quemar todo eso me voy a meter a hacer ejercicio y realmente voy a hacer ejercicio porque quiero bajar de peso entonces eso no es un buen motivante eso no es a veces soy culpable el ejercicio porque me siento culpable de lo que tengo pero en realidad el 90% de los beneficios del ejercicio no se ven de los pacientes en una vacuna estoy hablando de las asistencias a la insulina salud mental salud metabólica salud hormonal y contar los beneficios de ese ejercicio y no se ven te lo juro en una vacuna porque el ejercicio es ese algo que todos los humanos necesitamos que te hace sentir bien en muchos aspectos de la libertad de ánimo emocional mental y de todos los aspectos de salud y en cuanto a la mentalidad que hablábamos un poco es cambiarnos el chile es poner nuestra prioridad poner nuestra salud como prioridad aceptar cualquiera que sea nuestra situación ya sea una enfermedad un cambio en una situación corporal una alimentación simplemente diferente un cambio de hábitos aceptar que tengo que cambiar o que tengo que mejorar como les decía hace ratito buscar soluciones guiadas por profesionales crear un plan que me permita ver mis resultados a corto mediano y largo plazo lo que no se mide no se cuantifica o sea no sé lo que no se mide no se hace realidad o sea yo tengo que estar midiendo mis avances para que yo pueda sentirme motivado a seguir avanzando en este proceso sobre todo y muy importante mantenerme constante a mí de nada me sirve salir de esta práctica súper motivado de decir mañana empiezo y lo hago de aquí al sábado y la siguiente semana se me olvidó constancia constancia si no puedo hacerlo todos los días me voy a enfocar a hacerlo tres veces y es mi meta a corto plazo tres días de todos años ¿no? después lo subo a cuatro a cinco y después va a ser una vida saludable y sobre todo y muy importante vivir en esta conciencia de verdad se los digo de que el estilo de vida tiene todo que ver en un estado óptimo de salud o en un estado de enfermedad siempre ser conscientes de todo lo que nos llevamos a la boca todo lo que comemos todo lo que bebemos todo el ejercicio que hacemos qué información vemos en las redes de qué gente nos rodeamos cuáles son nuestro sistema de creencias y mentalidad qué pienso yo al respecto de mi salud y qué hago por ella siempre vivir en un estado de conciencia de lo que pienso de lo que hago y todas las decisiones que voy tomando en mi día a día que me asegure que me llegan a un estado óptimo de salud a todos los niveles mental, espiritual social etc dejemos de buscarlo hacerlo bien perfecto entonces llegan los pacientes y no, no, no me vas a reviñar porque un día no hice que así no necesito que lo hagas perfecto no necesito que todo sea como un relojito suizo necesito que lo hagas constante habrá días que hiciste cinco minutos de ejercicio súper intenso habrá días que hiciste quince pero lo importante es que no lo dejaste de hacer eso es lo que causa o lo que ocasiona buenos resultados a mí no me sirve que sea perfecto me sirve que sea constante todos los días es un trabajo de todos los días y como dije hace ratito no es magia ¿sale? por mucho que vayamos a la consulta de nutrición por mucho que nos hacemos de los de los profesionales si yo no tomo las riendas de mis decisiones las riendas de mi vida mi alimentación y ejercicio no se va a hacer solo ¿sale? yo puedo tener a mis pacientes y les digo es que tú puedes venir aquí a la consulta y mes a mes te tengo aquí pero si no eso es lo que tenemos que hacer ¿cómo lo vas a lograr? o sea no es magia ¿sale? puedes tener todas las herramientas asegúrate más bien de tener todas las herramientas que te guíen en tu camino para que puedas lograr tus resultados pero no esperes pero no esperes sentado a que te llegue la magia porque eso sí no va a suceder ¿sale? es disciplina es actividad física constante es mantenimiento de composición corporal adecuada ya bajé peso perfecto muy bien felicidades ahora mantente ¿vale? mantente en ese estado óptimo de peso y de salud ya tienes patrones de alimentación saludable síguelos por el resto de tu vida y mantente siempre positivo en que lo puedes lograr por muy difícil que parezca a veces sí se puede ¿bien? pequeñas modificaciones que hagamos en nuestro día a día lograrán grandes cambios lo más importante es atrevernos a salir de nuestra zona de confort o nuestra zona cómoda de mi parte sería todo muchísimas gracias no sé si tengan alguna duda a ver déjame cambiar aquí para que nos podamos ver podrías dejar de compartir tu pantalla para que nos puedas listo ¿sí? ya perfecto Mónica muchísimas gracias por tu plática ha sido muy interesante muy motivadora yo ya me voy a poder hacer ejercicio desde mañana realmente ha sido no yo hago ejercicio lo que pasa es que desde el diciembre con tanta fiesta se pasa el tiempo y entonces las rutinas cambian pero la verdad es que todo lo que les has dicho es una cosa muy positiva y además me gustó el ejemplo de la mantequilla de cacao porque en realidad pareciera que es el mismo producto pero ya viéndolo con cuidado es muy diferente entonces muy buena recomendación de buscar cosas que son poco procesadas y más naturales así que te agradezco mucho el tiempo que has pasado con nosotros y pues muchas gracias si hubiera alguna pregunta quieren escribirnos algún comentario también lo pueden hacer y si no pues eso es todo por hoy y otra vez Mónica ha sido un placer estar contigo y muchas gracias por tu tiempo gracias Nora a ustedes por la invitación y espero que haya sido de utilidad esta plática gracias bueno hasta pronto adiós bye